No escuché Tus consejos, madre mía Y por doquier encuentro decepción Hoy vuelvo a ti, desengañado de la vida Perdóname, oh madre de mi amor No existe nada que iguale a tu cariño Para mí eres santuario espiritual Siempre seré aquel inquieto niño Que arrullaste con tu amor maternal Música Hay muchas más que lloran en el mundo Por esos hijos ingratos que se van Pero yo soy la estrella que te alumbra En el sendero de tu noble ancianidad No existe nada que iguale a tu cariño Para mí eres santuario espiritual Siempre seré aquel inquieto niño Que arrullaste con tu amor maternal Música 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 Música